Yendo de San Salvador Camino troncal del norte Iba pa' San Pedro Sula Donde pasó el incidente Sin darme cuenta de nada La muerte me acompañaba Unos hombres bien armados La mafia de aquel lugar Tenían muy claro el mandado Nos pretendían matar Ya nos habían preparado Aquella trampa mortal Pístola y cuernos de chivo Disparan sin discutir Que nadie quedara vivo Pa' repartirse el botín Los dos que andaban conmigo Pensaron que ya era el fin Volamos como saeta Muy lejos de aquel lugar Paramos la camioneta Para luego revisar Tenía cinco balazos Y quien sabe cuantos más Quiero que sepan amigos Y hermanos de este lugar Que Dios ha estado conmigo Pues me lo dio a demostrar La muerte estuvo tan cerca Que Dios ha estado conmigo Que la pude saludar Que la pude saludar